Y sobre animación, quiero que dialoguemos en los próximos minutos porque se estuvo realizando en estos días como uno de los momentos más importantes el foro de animadores latinoamericanos y caribeños Juan Padrón Inmemoria. Iván Recio, quien es el jefe de comunicación de los estudios de animación del ICAE, hoy se encuentra con nosotros, le doy la bienvenida y muy buenas tardes. Han tenido una responsabilidad al ser sede de este foro de animación latinoamericano y caribeño, sobre todo por el hecho de ser dedicado a alguien que estuvo indisolublemente vinculado a los estudios de animación. ¿Cómo se diseñó? ¿Cómo trabajaron en la organización? Y participaron además en el diseño de las temáticas que se presentaron. Buenas tardes para usted y felicidades. El foro se organizó en la base de, primero, un homenaje a Juan Padrón, como bien había dicho. El próximo año se cumple cinco años de su desaparición física. Y es uno de los más grandes creadores que tenemos de animación en la etapa del ICAE, fundacional del ICAE, no es fundador del ICAE, pero sí es en la etapa de mayor creatividad en animación que hubo en el ICAE. Entonces, este evento se organizó con la participación de César Cabral, de Coala Filmes de Brasil, Paola Beco, la directora del Festival SMOF de Argentina, y Ernesto Padrón, hermano de Juan Padrón, y también un director de cine de animación de Cuba. Además, contó con la organización de La Manigua, en la persona de Silvia Padrón, hija de Juan Padrón, y bueno, los estudios de animación y el apoyo de la casa del festival, que es al final quien organizó el evento. Iván, ¿qué temas se estuvieron discutiendo en este encuentro, en este foro? A ver, el foro se dividió en dos sesiones importantes. Por la mañana hubo charlas y conferencias a partir de las necesidades de la actividad de la animación, tanto distribución, comercialización, todas las inquietudes que esta actividad requiere, y por la tarde se hicieron las asesorías de proyectos, luego de una convocatoria, que se presentaron una buena cantidad de proyectos, se escogieron 15 proyectos, se seleccionaron 15 proyectos para brindarles asesoría, y luego de escoger tres proyectos ganadores. Más allá, por ejemplo, de las actividades que se desarrollaron en el foro, sé que han tenido la posibilidad de llegar a las comunidades habaneras, a diversos municipios, y tienen una pantalla también para los niños. ¿Cómo fue ese diseño? Bueno, paralelamente fuimos convocados por el ICAI para apoyar las pantallas que se pusieron para las comunidades, y por ejemplo, en 23 y Paseo, tuvimos la posibilidad de poner de 3 a 5 nuestros animados, en una programación de una hora, para poner nuestros animados. El domingo pasado, se estuvo de 3 a 5 la Peña de Federico, un producto que tiene mucha fuerza en nuestro... Aunque tiene un año ya, tiene muchos seguidores en el Multicina Infanta, donde tiene su sede, y se hace una vez al mes, un sábado al mes. Este próximo sábado va a ser el sábado que toca para esto. Y además, participamos en la visita a comunidades, una fue Arroyo, en Arroyo Naranjo, en el municipio de Arroyo Naranjo, y la otra en El Cotorro. Una proyección de un largometraje que produjimos el pasado año, la super, estrenada en la edición pasada del festival, y una serie que está en producción, de la cual exhibimos el capítulo número 1, que es para jóvenes, y es sobre baile, que se llama Cyber Dance. Lo cierto es que han estado muy activos en esta edición del festival, y además, tienen obras en competencia. Estoy, por ejemplo, pensando en Fernanda, que está compitiendo en la categoría de animación. Veremos qué pasa, y cuáles son los resultados. Por el momento, yo le agradezco y le felicito. Muchas gracias por estar con nosotros en esta señal del Canal Caribe, y siempre, desde niños, pero también los adultos, disfrutamos los resultados del trabajo de los estudios de animación.